Esto es para bailar al público con coreografía Vamos, 1, 2, 3, 4 En el radio hay un pollito En el radio hay un pollito En el pollito mío, en el pollito mío En el pollito mío, en el pollito mío En el radio hay una gallina En el radio hay una gallina En el pollito mío, en el pollito mío En el pollito mío, en el pollito mío En el radio hay un pollito En el radio hay un pollito En el radio hay un pollito En el pollito mío, en el pollito mío En el pollito mío, en el pollito mío En el radio hay un pollito En el radio hay un pollito En el radio hay un pollito En el pollito mío, en el pollito mío En el pollito mío, en el pollito mío En el radio hay una paloma En el radio hay una paloma En el radio hay una paloma En el pollito mío, en el pollito mío En el pollito mío, en el pollito mío En el pollito mío, en el pollito mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!